Nadie le diga si la miro cuando la veo pasar Mi corazón se estremece y empieza a tardar a rodear Y aparece que le digo ayuna te quiero más Con la del monito rojo me quisiera yo casar La del monito colorado Me trae todo desmayado Me trae todo desmayado Cabrimonio colorado Eso va Soy la chica del monito colorado Y aparece que le digo ayuna te quiero más Con la del monito rojo me quisiera yo casar Y aparece que le digo ayuna te quiero más Con la del monito rojo me quisiera yo casar La del monito colorado Me trae todo desmayado Me trae todo desmayado Me trae todo desmayado La del monito colorado Ahí nomás quedó Bien pues seguimos Seguimos Qué bonito Conviven Con el señor Saludísimo Alegre está la banda A ver dónde está la banda AL Y la RR A ver dónde está A ver mejor M R A ver dónde está la banda M R El Chiflido Eso Y la banda de los rojos El Chiflido Grita más Como a la chiletina Seguimos pues Seguimos avanzando Mi gente Claro que sí vamos a Ponder este último tema Y pasamos un breve descanso Así que pues también nosotros Queremos chuparle A ver dicen que Dicen que aquí en la cerradera Ni ya tengo Hay mujeres Más bien